Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, que este fin de semana que ya pasó, se la hayan pasado súper súper bien, ya hayan recargado muchísima energía para iniciar el día de hoy con nuestra clase. Hoy es lunes 22 de febrero del 2021, chicos. Eso quiere decir que vamos a estar trabajando con dos materias, tanto con español y con matemáticas. Con español vamos a estar recordando todas aquellas vocales las cuales ya conocimos y en matemáticas vamos a estar conociendo un concepto luego, chicos. Entonces, ahí está. Eso es lo que vamos a estar realizando el día de hoy en nuestra clase. Pero antes de iniciar nuestra clase, ¿cómo iniciamos? Cantando, chicos. Muy bien. Iniciamos nuestras clases cantando para tener muchísima energía y si aún estoy levantando, pues así poder estirarnos y sacudirnos un poquito para poder realizar nuestras actividades. Entonces, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a cantar esta canción que ustedes la conocen muy bien, que es la del Periquito Azul, chicos. Entonces, ahí en casita vamos a cantar muy muy fuerte, que yo los escuche hasta aquí. Y dice... En la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicador y además es muy bonito. Buenos días, buenos días, buenos días. Así nos saludaremos. Buenos días. Buenos días. Muy bien, chicos. Excelente. Buenos días. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra clase. Y vamos a iniciar recordando todas, todas aquellas vocales que estuvimos conociendo a lo largo de estas clases. Entonces, los quiero escuchar muy muy fuerte hasta aquí, que ya se conocen esas vocales. Entonces, me van a ayudar, chicos. A ver, ¿cuál es esta vocal la cual estuvimos conociendo de primero? La A, chicos. Entonces, aquí tenemos la A mayúscula y la A minúscula. Mayúscula y minúscula. Pero también hay ciertos objetos que inician con la A. Entonces, ahí me van a ayudar a repetir junto conmigo. Y dice... A vio. Aguacate. A miyo. A miyo. A bol. A raña. A veja. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la primera, la A mayúscula y la A minúscula. Ahora, vamos a recordar la siguiente vocal. ¿Cuál es? La E, chicos. Entonces, aquí tenemos la E mayúscula y la E minúscula, chicos. Y vamos a recordar juntos los objetos y me van a ayudar de igual manera a repetir junto conmigo. Y dice, E, cova. Estrella. Elefante. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Lo están haciendo muy, muy bien. ¿Sí se acuerdan de estas vocales? Y vamos por la actual que estamos conociendo ahora, que es la I mayúscula y la I minúscula. ¿Se acuerdan? Claro que sí nos acordamos, ¿verdad? La I mayúscula y la I minúscula, chicos. Y vamos también a recordar estos objetos que inician con la I y me van a ayudar junto ahí en casita. Y dice, iglesia, iglú, isla, imán, invierno, instituto, iguana. Muy bien, chicos. Sí se acuerdan de esas vocales las cuales ya conocemos. Ahora, una vez que ya recordé todas esas vocales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, chicos. Vamos a trabajar con nuestro libro de divertiletras en la página 99. Libro de divertiletras en la página 99. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Es muy, muy sencillo. Podemos observar que hay aquí, pues, varias palabras, pero estas palabras no están completas. Entonces, nosotros, con ayuda de nuestro lápiz, vamos a remarcar esas vocales que nada más están punteadas, chicos. Y vamos a ver qué palabra se forma, chicos. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que es con lápiz. Vamos a remarcar muy bien las vocales, chicos. Vamos a iniciar con esta. Aquí tenemos la P. Tenemos un espacio. Y vamos a marcarla muy bien para ver qué es lo que dice. Vamos a ver cuál es. Es la I, chicos. Entonces, ya está completa mi palabra. Y dice pintura. Pintura, chicos. Entonces, ahí con lápiz vamos a remarcar esta primera I. Y vamos con el siguiente, chicos. Aquí podemos observar que desde el principio le hace falta algo. Entonces, ahí con mi lápiz vamos a ver qué es. Y es... Es otra I, chicos. Entonces, ya tenemos I, GLEZ. Y aquí tenemos otro espacio. Y nos quiere decir que remarquemos muy, muy bien. Eso. A ver cuál será. Es la I también, chicos. Entonces, aquí dice I, GLEZ, I, GLEZ. Ya tenemos otra palabra lista. Vamos con la siguiente. Aquí dice con un espacio. Vamos a remarcarlo muy bien. Ahí está. Es otra I. Y tenemos la B y la R. Pero tenemos un espacio, chicos. Tenemos aquí esta línea que nos va indicando que vamos a remarcar muy bien. Y se forma otra I. Entonces, cuando ya está completa, dice colibrí. Colibrí, chicos. Ahí está. Vamos con el siguiente. Tenemos esta que dice CA. Tenemos la línea, la cual vamos a remarcar aquí muy bien. Y es otra I, chicos. Y ya la tenemos completa. Y dice CA. CA-MI-SA. CA-MI-SA. Excelente, chicos. Ahorita, solamente estamos utilizando lo que es la I minúscula, la pequeña. Vamos a ver esta, chicos. Aquí desde el principio también ya nos va diciendo que tenemos que remarcar este muy bien. Entonces, vamos a remarcarlo. Y miren, esta es una I mayúscula. ¿Por qué será? Algo tendrá de diferente. Dice aquí IR-MA. IR-MA. Y es una I mayúscula porque es nombre de una persona. Y cuando es nombre de una persona, siempre va a iniciar con mayúscula, chicos. Entonces, ahí está porque es mayúscula. Vamos con el siguiente que tenemos AM. Tenemos el espacio. Vamos a remarcarlo muy bien. Y es una I, chicos. Y ya está completa mi palabrita que dice AM-I-GO. A-MI-GO. Excelente. Vamos con el otro que desde el inicio también le hace falta esta. Vamos a remarcarlo. Y es la I mayúscula. Y es mayúscula porque la palabra dice IR-LAN-DA. IR-LAN-DA. Muy, muy bien, chicos. Ya mero, ya mero terminamos esta actividad. Vamos con esta que también desde el principio. Vean. Remarquemos muy bien eso. Con nuestro lápiz una I. Muy, muy bien. Y ya tenemos aquí que dice I. I. Pero aquí también tenemos otra línea que nos está indicando que lo vamos a remarcar con lápiz. Y lo remarcamos con lápiz y es otra I. Y dice INDIO. INDIO. Muy bien, ya tenemos otra palabrita lista. Vamos con el siguiente que dice CA. Tenemos una pequeña línea. Lo remarcamos muy bien. Y es una I. Y así formamos. CA-MI-NO. CA-MI-NO. Ahí está, chicos. Pues vamos con el siguiente. Y dice ES. ES. Y tenemos aquí un espacio. Lo vamos a remarcar. Muy bien. Ahí está. Y luego dice RAI. Entonces aquí ya todo junto dice ESPIRAR. ESPIRAR. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos aquí con este que dice AR. Tenemos la línea. Y aquí vamos a remarcar. Muy bien. Y es otra I. Entonces ya está completa mi palabra. Y aquí dice ARDIYA. ARDIYA. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos con el siguiente de aquí. que tiene la letra P. Tengo mi línea. Y aquí está esta que vamos a remarcar. Muy bien. Ahí está. Es otra I. Pero es minúscula, chicos. Y dice PIN C. PIN C. Muy bien. Ya está completa. Vamos con la siguiente. Tenemos la L. Y aquí tenemos esta línea que nos va indicando. que lo vamos a remarcar. Entonces lo remarcamos muy bien con ayuda de nuestro lápiz. Y ya dice LIMA. LIMA. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos con la última palabrita. Que aquí desde el principio nos va diciendo que lo vamos a remarcar. Aquí es la I mayúscula, chicos. Es la I mayúscula, porque dice ISMAEL. ISMAEL, chicos. Entonces ahí está completa esa actividad de la página 99. Lo único que falta es que ustedes ahí abajito coloquen su nombre con lápiz, chicos. Y una vez que define, vamos ahora con la materia de matemáticas, chicos. Aquí, como les mencioné, vamos a estar conociendo un concepto. Este concepto es el de igualdad. ¿Qué es el concepto de igualdad? Ok. Es tener lo mismo. Lo mismo. Es parecido. Debe tener el mismo color, la misma forma, los mismos detalles para que sea igualitos, chicos. Aquí no puede ser del mismo color y tiene otra forma diferente. No. Tiene que ser lo mismo. Ejemplo, aquí podemos ver que tenemos varios dulces, chicos. Pero hay uno de estos que no es igual. Podemos ver que todos, es cierto, que tienen el mismo color que es el color morado. Y también otros colores que comparten dentro del empaque. Pero, ¿qué lo hace diferente? Hay uno aquí que es el intruso, ¿verdad? Que no es igual, que es la forma, chicos. Vamos a marcar aquellos que sí son iguales. Entonces, le vamos a colocar una palomita. Y vean, aquí está. Miren, aquí está el otro que también es igual. Y tenemos el último que también es igual. Todos estos son iguales. Porque compacten el color, la forma y los detalles. Otro ejemplo que puede ser ahí en casita es que si a lo mejor tengo dos crayolas del mismo color azul, son iguales. Si a lo mejor tengo otras dos crayolas de color amarillo, también son iguales, chicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo saber que no son iguales? Si yo junto todas las crayolas, podemos ver que son diferentes porque tienen otros colores, chicos. Entonces, ahí es el concepto de igualdad. No cambia nada. Tiene que ser idéntico al de la muestra, chicos. Muy bien, una vez que yo ya conocí este concepto, vamos a trabajar con nuestro libro de Caminito de Números en la página 101. ¿Qué es lo que voy a hacer? La instrucción me pide. Haz los dibujos necesarios para que la colección sean iguales. Muy bien, aquí podemos ver nuestro primer ejemplo que son unos barquitos, pero esos barquitos no son solamente uno, sino que son dos. Y podemos ver que del otro lado ya están los barquitos que son idénticos. Tienen el mismo color, el mismo tamaño y la misma forma. Entonces, eso es lo que vamos a estar realizando ahora en los siguientes ejemplos, chicos. Muy bien, entonces, ahí vamos a tomar nuestro color, nuestro lápiz y vamos a tratar de que sea igual al de la muestra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Son unos corazones, ¿verdad? ¿Y de qué color son? De color rojo, chicos. Entonces, ahí vamos a dibujar tres corazones, vamos a tratar de que sean iguales al de la muestra. Y miren, así nos debe de quedar, tenemos la cantidad de igual, el concepto de igual, tanto de color, forma y también tenemos la misma cantidad, chicos. Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Qué son estos? Son unos hongos, chicos. Así es, son unos hongos y tienen el color rojo, un color verdecito y aquí un color como cafecito, pero muy, muy bajito, chicos. Y tenemos estos honguitos que no son solamente uno, vean. Son varios, chicos, entonces vamos a tratar de hacer la misma cantidad, pero también tiene que ser igual al color que tiene, chicos. Y nos debe de quedar de esta manera. Pueden observar que es lo mismo, son iguales. Una vez que yo ya termine de dibujar y colorear, vamos con el siguiente, que es el último, chicos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos indica la muestra que son? Son lunas, chicos. Tenemos varias lunas. ¿De qué color? De color amarillo. Muy, muy bien. Entonces, aquí del otro lado vamos a dibujar esas lunas, que son varias y tienen que ser del mismo color y nos debe de quedar de esta forma, chicos. Y bien, van a ver que esa hojita es igual, es lo mismo. Tienen todos, todos, todos el de la muestra. Esta es nuestra muestra. Y lo que realizamos es igual porque estamos trabajando con el concepto de igualdad, chicos, que debe de ser lo mismo. Ahora bien, una vez que yo termine de dibujar y de colorear esta actividad, que es lo que voy a hacer, en la parte de abajo voy a colocar mi nombre con ayuda de nuestro lápiz, chicos. Muy bien, excelente. Y una vez que yo termine, ya puedo guardar tanto mi libro de español como el de matemáticas, chicos. Muy bien, vamos a prestar muchísima atención porque esta es nuestra actividad complementaria a realizar el día de mañana, martes. Muy bien. El material que nos va a servir es el siguiente. Nos va a servir la página 179 de mi libro de Divertiletras. Ese se encuentra hasta el final, chicos. La página 179. También nos va a servir nuestro pegamento, nuestro lápiz y nuestras tijeras. Y vamos a realizar con eso nuestra revista. ¿Cómo vamos a realizar nuestra revista con solo ese material? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que la página 179 vamos a recortar. Muy bien. Todos, todos, todos estos, todos estos cuadrados que nos van indicando las niñas, lo vamos a recortar muy bien ahí con ayuda de mamá. Una vez que yo lo tenga recortado, vamos a tratar de colocarlo teniendo el orden porque ese orden es el que vamos a seguir para que la revista esté completa. Si lo quiero pegar una vez, lo puedo hacer. ¿Cómo? Si nos fijamos en nuestras, en nuestros recortes, tenemos unas pestañitas. En esas pestañitas, vamos a ir colocando el pegamento y vamos a ir pegando cada una de esas hojas de la revista. Una vez que yo lo tenga listo, voy a tomar mi lápiz y vamos a completar aquí esto que se va informando para que ya sea una revista. La primera dice, solamente tenemos la L, por lo tanto, para que diga la, vamos a colocar la A. Luego, en la parte de abajo solamente tengo estas. Aquí vamos a colocar la E, dice RE, la I aquí y por último la TA. Y ya dice la revista. Una vez que yo termine de marcar y de escribir esto, vamos con el siguiente. Aquí podemos ver unos niños que se están divirtiendo, pero también nos hace falta palabritas. Entonces, nosotros lo vamos a completar. Tenemos la M, una línea, y aquí vamos a colocar la I y dice MIS. MIS, luego dice A, aquí en esta línea vamos a colocar también la I y dice MIS AMIGOS. Recuerden que todo esto que estamos colocando de las vocales es con lápiz, chicos. Y luego pasamos con el siguiente que dice LO, ¿qué será? Tenemos la Q y la U. Falta la E, chicos, es la E mayúscula y dice LO QUE, luego tengo, PASA, ¿qué será? ¿Qué será que dice ahí? LO QUE PASA, aquí en esta línea que tenemos vamos a colocar la E mayúscula. Y ya dice LO QUE PASA, E, el siguiente tiene una M y tiene esta línea, y en esta línea vamos a colocar la I. Y dice LO QUE PASA EN MI, ¿qué será? Aquí abajito tenemos el espacio, vamos a colocar la E, tenemos Q, tenemos otra línea, y aquí vamos a colocar la L y esta línea, aquí vamos a estar colocando la I. Y cuando lo tenemos listo dice LO QUE PASA EN MI ES Q, E, LI, TA. Entonces ya tenemos otra parte de la revista lista. Vamos con el siguiente, que aquí podemos observar que tenemos como unos objetos de música, ¿verdad? Entonces, algo relacionado debe de decir en la parte de abajo. Y dice, tenemos la M, pero tenemos la línea, entonces en esta línea vamos a colocar la I. Muy bien, luego tengo un espacio y dice MUS, MUS, en esa línea que tenemos aquí vamos a colocar la I. Y una vez que lo tenemos listo dice MI, MÚSICA, MI, MÚSICA. Excelente, ya tenemos otra parte de la revista, vamos con el siguiente, chicos. Aquí podemos observar unos animalitos. Entonces, abajo tenemos la M, tenemos la línea, aquí vamos a colocar la I, chicos. Y dice MÍS. Pasamos con el siguiente, que dice A. Tenemos la línea de nuevo, colocamos la I. Luego dice MÁ. Aquí en esta línea vamos a colocar la I. Y ya una vez que ya escribimos las vocales faltantes, dicen MÍS ANIMALES. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente parte de la revista, que podemos ver que son dos personitas ahí, que están saludadas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Tenemos la letra M, la línea, y aquí tenemos que vamos a escribir la I. Y ya dice MÍS, OK. Luego tenemos la MÁ, la línea de nuevo, y en esta línea vamos a colocar la E. Y ya todo junto dice MÍS MAESTROS. MÍS MAESTROS. OK, chicos. Una vez que yo termine con esta, vamos con la última. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es seguir esos puntitos para formar las vocales. Entonces, ahí voy a realizar y seguir los puntitos de la E mayúscula, de la E minúscula, de la I mayúscula y de la I minúscula. Una vez que yo lo tenga, en la parte de abajo vamos a completar lo que dice. Tenemos LAS, tenemos la letra L y la línea. Y por lo tanto, aquí vamos a colocar la E. Y ya dice LAS LETRAS, chicos. LAS LETRAS. Y si lo primero que hice fue pegar, cada una de las partes de la revista ya está completa. Pero si lo hice diferente, que primero seguí los trazos, ya completé las palabras. Ahora sí, vamos a colocar pegamento en las pestañas y vamos a formar nuestra revista, chicos. Y esa es su actividad complementaria que ustedes van a estar realizando el día de mañana, chicos. Entonces, ahí está. Es todo lo que van a hacer. Y es así como llegamos a la parte final de esta clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, que hayan realizado sus actividades muy, muy bien. Yo sé que sí. Pero vamos a despedirnos cantando y vamos a colocar nuestras manitas al frente. Y decimos hola, 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 la clase terminó. ¡Pam, pam, pam! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente trabajo el día de hoy! Nosotros nos vamos a estar viendo el día miércoles en una clase nueva. Recuerden aún cuidarse muchísimo, lavarse esas manitas muy, muy bien. Yo desde aquí les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!